El magistrado presidente Julio Olivo asegura que el retraso se debe al proceso que está realizando la Corte Suprema de Justicia, pues los requisitos para sus candidatos varían un poco. Que son requisitos similares a los que debe cumplir un magistrado de Cámara, de acuerdo a la ley orgánica judicial. Que la Corte Suprema de Justicia se esté tardando y ya vamos a llegar al 15 y no ha hecho la formulación. De acuerdo a los cálculos que se hicieron a principio de mes, a partir del 15 debería de comenzar el proceso en la Asamblea Legislativa. Ya vimos que dos partidos políticos hicieron sus propuestas, falta todavía la de un partido político. Fernando Arguello Tella señala que si la elección no se hace a tiempo, el TSE quedaría céfalo y las actividades del calendario se estancarían. Preparándonos ya, primero para presentar el presupuesto ordinario del próximo año y por otro lado pues ya empezar a planificar el plan general de elecciones 2021, que pareciera que está lejos, pero son 20 meses los que nos van quedando. Según los magistrados, lo ideal sería que los nuevos miembros fueran electos una o dos semanas antes para realizar una transición. Y permitirnos eso pues, ponernos a disposición para poderles explicar cómo están las cosas, cuáles son las actividades que están pendientes. El ente colegiado asegura que el nuevo tribunal se enfrentará a varios retos, entre ellos mantener la independencia y darle continuidad a los proyectos ya implementados. Y es el tribunal quien tiene que vigilar que se cumpla con la democracia interna, que se cumpla con la transparencia, que se cumpla con el respeto a los afiliados por parte de los organismos de dirección de los partidos y especialmente el tema del financiamiento. Además de las elecciones 2021, que serán complejas, pues el voto cruzado se implementaría para las diputaciones de la Asamblea y del Parlacen. Lo que esperamos es que la elección sea mejor aún que las del 2018, yo creo que del 2015 a 2018 hubo un salto de calidad. Sin embargo, todavía nos falta desarrollar más actividades en lo que es el voto cruzado. Consideran necesario que haya una reforma en el sistema electoral que simplifique el conteo y la transmisión de resultados. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.